...hija de Bolívar, de Luisa Cáceres, de Dery Mendy, de Juana la Avanzadora. Aquí lo que se respira, lo que tenemos en la patria, es la patria grande que nos dejó Chávez y es la patria grande que vamos a defender y vamos a defender la paz, porque la paz es para nuestros hijos. Las mujeres, las que parimos, las que estamos en la calle luchando, no vamos a permitir que estúe en Bonchinche la patria de nuestros hijos. Queremos paz para nuestros hijos, escuela, salud, educación, queremos seguir construyendo la revolución bolivariana. Tú perdiste, el pueblo ganó y aquí estamos para defender ese legado. Pero no conforme con eso, no volverás. No volverás, no volverás, no volverás, no volverás, no volverás. No conforme con eso, cobarde, cobarde, fascista, misógeno, xenofóbico, no conforme con eso. Te has metido con una presidenta, con una mujer presidenta de uno de los países que más hemos tenido las mejores relaciones, que nuestro comandante hizo, levantó la bandera de Bolívar y se fue por Latinoamérica a construir la patria grande. Y hoy tenemos UNASUR, CELAR, ALBA, MERCOSUR, PETROCARIBE, gracias a nuestro comandante Hugo Chávez. Y dentro de esa búsqueda, presidentes amigos y presidentas amigas visitaron el país. Y tuviste, tuviste la cachaza de ofender a Cristina Fernández de Kirchner. Que desde aquí le damos a nuestra presidenta, amiga, un abrazo solidario. ¡Cobarde! Cobarde, cobarde. Y ella, aquí nosotros vamos a leer pronto, tenemos un pronunciamiento. Pero esta mujer, amiga de nuestro presidente Chávez, amiga de la patria venezolana, y que está construyendo, y que tiene muchos años de lucha, y tiene, y se le ocurrió, pero es que se le sale, él no puede evitarlo, es su esencia, es su manera, es lo que él tiene por dentro. Aquí, y una de las cosas que más le duele, que el presidente Chávez, por esta constitución que se dio al pueblo venezolano, allí establece la obligatoriedad, o nuestra obligación, de construir la patria latinoamericana, y crear una gran nación. Y nuestro presidente, fiel hijo de Bolívar, y fiel que hizo esta constitución para el pueblo, y que el pueblo se la dio cumpliéndolo, ha creado todos estos organismos internacionales, que todos absolutamente reconocieron a Nicolás Maduro, presidente de la República venezolana.